El 22 de agosto los 19 prisioneros fueron fusilados a mansalva con ráfagas de ametralladoras en la base naval Almirante Sar. Algunos sobrevivieron para contar la historia, para mantener viva la memoria. Y si hoy estamos acá es porque hace mucho tiempo atrás se comenzó con los juicios a las juntas y porque también existió alguien como Néstor Kirchner y como Cristina Fernández de Kirchner que pudieron poner arriba de la mesa este requerimiento y esta necesidad profunda que es la necesidad de tener una política de derechos humanos y no solamente para decirla o para mencionarla públicamente, sino para que sea vivida, para que sea sustancia, para que sea la carne de la política que lleva adelante el propio Estado Nacional. Porque no es lo mismo, no es lo mismo decir que hay una política de derechos humanos cuando la política de derechos humanos se encarna en la figura del Presidente de la Nación, de la Presidenta de la Nación, porque eso hace que el Estado mismo se haga cargo de manera completa de la aplicación de esta política pública. Y nosotros también sabemos, hace 40 años atrás se tomó la decisión de enviar a un lugar distante, lejano, frío, ventoso y aislado a militantes políticos que se buscaba generarle el aislamiento, pero no solamente el aislamiento geográfico, sino fundamentalmente el aislamiento social. Y cuando vinieron aquí, a principios de la década del 70, lo que encontraron fue un lugar, si es verdad, distante, frío, lejano y ventoso, pero no encontraron aislamiento social. Encontraron padrinos, encontraron amigos, encontraron familias del corazón que los codijaron y le dieron un lugar. Por primera vez en 40 años, los familiares hemos podido comer todos juntos, por supuesto los familiares que pudieron venir, ¿no? La primera vez en 40 años. Por primera vez en 40 años, por lo menos acá en lo que hace a Chubut, hemos podido lograr una agenda única de actividades entre la acción gubernamental y la Comisión por la Memoria del Pueblo. Así que otro motivo más de felicidad. Y por primera vez en 40 años, estamos llegando a la justicia. Entonces, no puedo menos que decir que es un día feliz. Esperamos que el tribunal tome cuenta de todas las pruebas que se aportaron, que han demostrado fehaciente y claramente que fue un crimen de lesa humanidad. He venido por muchos años a Trelew recordando justamente esta masacre cobarde que se cometió contra estos nuestros otros queridos hijos, los 16 militantes. Realmente a través de estos años no hago más que reconocer esta memoria que está presente y que se encargan sus compañeros de lucha, los familiares de las víctimas y este pueblo maravilloso de Trelew, de Rawson, de Chubut, que realmente fue y sigue siendo solidario. Bueno, muy emocionado. Hemos estado otros 22 de agosto acá en Trelew. Pero este tiene un significado muy especial, que es que se está celebrando 40 años el juicio, están en el banquillo de los acusados los que tienen que estar. Y se está, digamos, del punto de vista jurídico, dando la razón a algo que ya sabíamos todos nosotros y el pueblo de Chubut y fundamentalmente el pueblo de Trelew, de que acá se cometió un asesinato, el inicio de una política de persecución, genocida, no sólo de los militantes de la base Almirante Sars, sino también su familia. Y se está debatiendo en este juicio, no la verdad, porque la verdad ya es conocida, sino fundamentalmente el inicio de una política genocida en nuestro país. Para nosotros es un triunfo, es un éxito de la política de derechos humanos de Néstor y Cristina Kirchner, que a 40 años de los hechos de Trelew podamos sentar en el banquillo de los acusados a estos genocidas. La mayoría era de Buenos Aires, de Córdoba o de Santa Fe, y encontraron acá rápidamente una familia que le diera cobijo. Cuando se dan los sucesos y los asesinatos, rápidamente también hay una enorme movilización social. Y esto no quedó reflejado en la historia, más allá del libro de Eloy Martínez, donde lo refleja claramente, y son las cosas que nosotros también queremos poner arriba de la mesa, porque habla de lo que es nuestra gente, de cómo se comportó la comunidad chubutense de entonces, y que son las cosas que hay que poner en valor. Y hoy, particularmente, no solamente la solidaridad de la década del 70, sino también el juicio actual, llevar a los responsables que haya definitivamente justicia, y bueno, y que finalmente también esto hace, porque no se puede vivir solamente reclamando que haya justicia. No podemos estar ausentes de un hecho que creo que marcó claramente lo que iba a ser la política represiva del Estado y de las dictaduras militares después, ¿no? Y por eso es que hoy quisimos estar aquí, no solo con los familiares de las víctimas, sino también con un compañero nuestro de trabajo y de conducción de la política provincial, que es Fernando Baca Narvaja, así que para nosotros es un compromiso, también una satisfacción el hecho de observar cómo los responsables van a ser juzgados y condenados. Ninguna sociedad se construye en base a la impunidad, ninguna sociedad se construye en base al olvido, y el hecho de que los juicios estén en marcha en todos los tribunales federales del país para encarcelar a los genocidas, también creo que es un hecho que a la democracia le viene muy bien y que esperemos que sea lo más rápido posible y que la justicia se comprometa también con lo que tiene que hacer.